¡Qué pasa, manes! Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018. Continuamos con las simulaciones en FIFA, continuamos con los cuartos de final, otros dos partidazos. Empezamos por el Suecia-Inglaterra y continuaremos por el Rusia-Croacia. Antes de nada, muchísimas gracias, ya somos más de 90.000 suscriptores. De verdad, esto sin vosotros no tiene sentido, así que de nuevo agradeceros todo el apoyo que me estáis dando en forma de likes, de suscripciones y de comentarios. Ahora vamos a lo interesante, que ya empieza el partido, ya la mueve Suecia en ataque con Clayson. Clayson que busca por dentro para Svensson, más para Toibonen que se gira. Toibonen que busca el perfil y el golpeo fácil para que atrape Pitford, una buena intervención del meta inglés. Ahora Inglaterra al ataque con Lingard, Lingard que busca el hueco, el golpeo sale desviado a la izquierda del meta sueco. Con esto llegaríamos al descanso, una primera parte con mucho respeto, una primera parte en la que ambos equipos se tantearon poquito a poquito, suave, suavecito. Pero en la segunda parte la cosa cambiaría, ya está atacando de nuevo Suecia, en esta ocasión la lleva Svensson. Svensson que busca el hueco, se perfila, Svensson deja el balón para Clayson que la revienta contra la madera. ¡Qué violencia de golpeo! De nuevo Clayson por dentro para Toibonen que mete el cuerpo, la deja de cara al golpeo. Muy forzado por parte de Larsson que sale desviado. Inglaterra que salía un poco de la cueva con Sterling. Sterling que mete un centro para Harry Kane, el control orientado perfecto. Harry el sucio se la pasa a Olsen. Minuto 78, Sterling con la pelota, el gambeteo del inglés para Dyer. Ojo Dyer, cómo se perfila, va Dyer la parte durísima, sale por encima del arco. Minuto 90, añadió 3 el árbitro y avance casi 6. Ataque Inglaterra con Dyer, la pelota para Sterling, la pierde entre Granvis, que despeja. Y esto provoca que vayamos a la prórroga. Primera prórroga del día, primera prórroga de estos cuartos de final, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos dicta. Mira, minuto 104, casi al filo del descanso de la primera parte. La pelota para Durmaz, muy bien el gambeteo de Durmaz para Forsberg. Forsberg para Maguire, la parte le queda el rechace de nuevo para Berg. El golpeo detiene bien Pickford, le vuelve a quedar en segunda ocasión para Svensson, que vuelve a golpear, pega en Berg. Y la pelota que además, bueno, la jugada estaría invalidada por fuera de juego al golpear, al balonazo al compañero, y lo veis. Aparte de que el delantero hizo de defensa, pues era fuera de juego. Segunda parte de la prórroga, Forsberg al ataque, metiendo cuerpo, se la deja Durmaz. Fijaos qué bien ahora Forsberg con Durmaz, la reventada y mano tremenda de Pickford. Se encontró un balón muy encima. Vamos con el minuto de 118, ataque a Inglaterra por mediación de Sterling, la pisedita recupera a Grambis, la pelota para Dyer que busca por dentro a Dele, este para Pardi, Jamie el sucio, Jamie el puerco, se la dejará a Trippier, Trippier, Trippier. Y la pelota de Olsen, qué bien aguantó Olsen sin vencerse. Vamos allá, minuto 120, acaba el encuentro. Ya sabéis lo que toca, viene tanda de penaltis, la muerte súbita. Lo que a nadie, bueno, a nadie le gusta tener que sufrirlo, pero a mí personalmente los penaltis me encanta verlos cuando no se juega algo la selección que yo quiero, o el equipo que yo quiero, ¿vale? Porque entonces sí que se sufre, pero joder, verlos, mola mucho esa tensión, esa... Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí la lleva, empieza Suecia, va a golpear Grambis, el capitán, el central, pierna derecha, carrerilla tremenda, Pickford bajo palos, Grambis, el 4, ahí va, puro sprint, la revienta dura abajo y Pickford que hace la estatua. Momento para Jamie Bardi, brazalete, va con pierna derecha, al centro, detiene Olsen, se tira abajo prácticamente, tuvo que dejar caer el cuerpo y ya está. Durmaz, pierna izquierda, carrerilla eterna, carrerilla infinita, tres pasitos cortos, Bambetrea, Paradiña y la justa cepa del palo que además enlañó a Pickford. Va Olsen contra Dyer, Dyer contra Olsen, revienta, Dyer dentro, a la barca, muy bien el inglés. Momento para Perth, el 9, el killer, Pickford bajo palos, fijaos que carrerilla más perfilada lateral, tres pasitos cortos, empieza la carrerilla, el golpeo y ahí te la pone a la cepa del palo, Pickford hace de nuevo la estatua. Momento para que ataje o para que marque Dele Alli, carrerilla con muchos pasos, con muchos trastabulleros y al final marca fácil Dele Alli engañando al meta. Valarson, el 7, de nuevo carrerilla con Paradiña, Valarson, tremenda parada, abajo de Pickford. Momento para Henderson, Henderson puede igualar la contienda, va Henderson para Olsen, tiró muy bien pero el meta la adivinó y toda la presión para la estrella, que bajo mi punto de vista es Forsberg, carrerilla, perfil, pasitos cortos, Amaga y ahí te la pone Forsberg ajustándola al palo. Victoria para Suecia que se metería en semifinales. No sé qué os parece chicos, a mí me encantaría, ya os lo digo. Vamos con la siguiente, vamos con el próximo partido, el de las 8 de la tarde, hora española. Rusia contra Croacia. Rusia que nos dejó a nosotros en el camino, se enfrenta a la Croacia de Luka Modric, Mario Mandzukic y compañía. Bueno, evidentemente chicos, ya sabéis que estos son simulaciones, CPU contra CPU, PlayStation 4 contra PlayStation 4 jugando contra sí misma y me encantaría que vosotros en la caja de comentarios pues dejarais vuestros pronósticos, ¿vale? ¿de acuerdo? O sea, vuestras opiniones. Yo creo que puede llegar a penaltis el partido tal, creo que va a ser decisivo Bardi, pienso que falta Ibrahimovic en Suecia, lo que queráis, ¿de acuerdo? La caja de comentarios es toda vuestra, ya sabéis que os leo, que os doy corazones, que cuando me preguntáis alguna cosa pues suelo responder, así que vamos a darle caña. Y recordad que tengo el Instagram, el canal de Twitch, el Twitter, todo eso abajo en la descripción que es donde estamos más activos. Vamos con las jugadas del partido, empezaríamos con esta falta que parece que va a golpear Luka Modric, aunque aparece de repente por ahí un Perisic salvaje, Modric salta la pelota y Perisic que la golpea, pero sale un pelín desviada a la derecha de la portería defendida por Akin Fiu. Ahí veis el golpeo, iba con una buena rosca, iba con una buena altura, pero salió un pelín desviada. Una buena aproximación para ir tanteando por parte de Croacia. La siguiente jugada, fallo en la sacada de pelota de Rusia, le queda la pelota a Rebic, pero le hace un pase a Kim Fiu, o sea un pase porque que eso ni se considera tiro. Vamos ahora con Rusia que sale por banda derecha con Samedov que ya había soltado algún palo, ya tenía la tarjeta amarilla, muy bien Samedov desdoblando en velocidad, aguanta la pelota, se la pone dentro del área, Zuba, el golpeo seco que parte la madera de la portería. Madre mía, tremendo latigazo, sale a la contra Croacia, esto no para, la lleva Perisic que también tiene amarilla porque clavó otra levantada por ahí, Rakitic por dentro para Mario Mandzuki, de nuevo para Rakitic que la controla muy bien de Taquito, este para Perisic, el balón a la espalda para Luka Modric, de primera es Luka Modric, va a ver Luka Modric que ha levantado con pierna izquierda, qué tremendo golazo, ya veis lo que es el fútbol de tener una jugada en la que tú estrellas la pelota a la madera, te hacen una contra perfecta a los croatas y te marcan el 1-0 al momento. Filo del descanso, Mandzuki teno para Modric que la pega durísimo de nuevo con pierna izquierda y sale un pelín desviada al filo del descanso, volvió a atacar Croacia, no había tiempo para más, victoria momentánea por parte de la selección liderada por este hombre, por Luka Modric que personalmente creo que está haciendo un mundial brutal, chicos, no sé qué opináis. Segunda parte, empezábamos con Rusia, Juba a tirar la falta, ahí vais al gigante ruso, pierna derecha al golpeo, sale desviado, bastante bien tirada, pero no fue a puerta, de nuevo al ataque Rusia, Jobin abriendo la banda derecha para Shamedov, Shamedov que encara, Shamedov que va muy bien, la perfila por dentro para Juba, 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 Juba que se dejó el balón un pelín atrás antes de golpear, de nuevo Rusia, minuto 89 al filo del 90, la sube arriba Juba, el gigante la peina, balón para Zobin, llega a Shuba de nuevo, Madel que se tira a cualquier oveja, le revienta por atrás, tremenda levantada en el tiempo extra, pide perdón, pero el árbitro lo tiene claro, ni una más, penalti, 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 penalti en el minuto 91, fallo, vamos, o sea, si pasa esto en la realidad es para coger a este chaval y vamos, 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 no digo lo que le hago porque me cierran el canal, increíble la ocasión, o sea, bueno, final de infarto, ya sabéis cómo va la movida, un penalti en el tiempo extra, cosas de locos, pierna derecha, Juba que coge un poco más de carrería, tres pasitos cortos, un poco de paradiña y te engañas a la izquierda de la portería, según tira a la derecha del portero, ese, bueno, o sea, el penalti está ejecutado de una manera brutal, de una manera perfecta y con esto empata Rusia el partido de Yabu, yo acabo de ver un penalti, lo mismo que contra España, bueno, la cosa está ahí, ¿no? La cosa está ahí, vamos a la prórroga, ahora entramos en los minutos de sufrimiento extremo, veamos qué nos depara, atacando ya Modric, tira un centro pasadísimo, llega Manjuki de cabeza, la pelota sale poquito por encima de la portería, muy bien tirado el remate del Croata, Fernández jugando para Golovín, Golovín de nuevo para Fernández, atentos a esta transición donde en el tiempo extra la pierde, la recupera Mateo Kovacic, bicicleta, sigue Mateo Kovacic, pilla línea de fondo, Kovacic en velocidad, la deja de cara para Rakitic y Rakitic con pierna derecha en el 2.20, 20 segundos por encima del tiempo añadido, marca el 1-2 para Croacia, ¿qué os parece? O sea, puede ser más épico, penalti en el tiempo añadido, gol en el tiempo añadido de la prórroga, una pérdida épica de Fernández, una galopada brutal de Kovacic y una definición magistral de Rakitic, fijaos qué golpeo con el interior de la pierna derecha, o sea, al palo del portero, todo lo que queráis, pero es que va increíblemente bien rematada. Minuto 112, ataca Rusia, Vajnašević el central, que si os fijáis igual tiene 77 años, y el golpeo pasa a Kovacic, que solo tiene que acariciar la pelota. Y la última, minuto 191, el pase interior, aquel que remataba al aire, acaba el partido, Rusia eliminado y tenemos a Croacia en la semifinal. Se enfrentaría, pues en esta ocasión, según el FIFA, sería un Suecia-Croacia. ¿Qué os parece, chicos? Espero que os haya gustado. Si es así, simplemente dejadme un pulgar arriba, solo os pido eso. Y si sois nuevos y os queréis unir a la familia, a ver si llegamos a los 100.000 para sortear esa PlayStation 4, os invito a que os suscribáis y activéis la campanita de las notificaciones. Yo me despido, sin más, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. ¡Fuaje! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado